Mi gente, ¿cómo estamos? Aquí contento, compadre. Les doy muchísimas gracias. Voy a estudio, sigue parante como un elefante. Gracias a ustedes por su apoyo, por su like. Están muy atentos siempre a lo que estoy haciendo. Y por este motivo quiero invitarlos a una actividad que se inició el 9 de octubre en el pueblo de Niuver. Bueno, esta exposición estará abierta desde el 9 de octubre hasta el 30 de noviembre. Pero tendremos una recepción el día 2 de noviembre, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. En caso que si puede ir, se lo agradecería mucho. Si va al pueblo, también tiene la solución. Es un pueblo bellísimo, pequeño. La gente es increíble, simpática. Tiene muchas inquietudes sobre la comunidad latina. Es un centro cultural inmenso. Yo realmente quedé impresionado con ese gran edificio. Estoy orgulloso, gracias a mi manejador Arturo Vargas, que consiguió este show para este mes. Es una retrospectiva de mi trabajo en los últimos 15 años aquí en Oregon. He trabajado con el tema del campo. He manejado los inmigrantes, la gente que trabaja en el campo. Y he hecho una fusión sumamente interesante jugando con los superhéroes o con el concepto de los superhéroes. Porque considero que esas personas son héroes de carne y hueso, que sí existen. Y que realmente hacen un esfuerzo, una fuerza increíble para hacer ese tipo de trabajo. Y a la vez, el tipo de producto agrícola que ellos recogen no puede ser recogido por maquinaria. Tiene que ser de una manera manual. Y ellos acarician toda la comida que llega a las casas de nosotros. Es algo increíble y a la vez antagónico, que nos ponen como monstruos, pero somos necesarios. Somos parte de nuestra comunidad. Pero también he trabajado mil retratos, tomando vino, la gente, jugando con la idiosincrasia de Paul and Oregon. Y como he dicho que es una retrospectiva, podrá haber diferentes medios técnicos. Hay collage, hay Miss Miriam, hay materiales en diferentes cambas. Y es una diversidad de colores y de sentimientos para tratar de representar un proceso de madurez, de trabajo en mi manera profesional en estos últimos 25 años. Recuerden, quiero que vayan. Si no van, apoyen, importenlo como sea. Pero yo sé que ustedes siempre me apoyan de una manera o de otra. De acuerdo a sus limitaciones o a su deseo, que es lo más importante. No importa la cantidad, si no es con el sentimiento que se hace. Recuérdense, como siempre, Anton y su historia. Si no me la sé, me la invento. Bye, bye.